Que te vomiten encima es... Es muy fuerte. Es como, ¿cuántas posibilidades de evitar esto había? Muchísimas. ¿Cómo llegamos acá? No, es infinito, porque girar la cabeza y ya estaba. Vomitas el piso. Decidiste vomitarme a mí. Claro. La situación que vos presenciaste, ¿cómo fue? Una fue horrible. La otra no tanto, porque había comido remolacha, entonces había un color más interesante. Imaginate especie de... Sí, vamos a decirlo como gradas, una manera boluda, tipo. Gente sentada, arriba gente sentada, arriba gente sentada. Ah, ok, ok, bien. Pero en cuestión de fiesta previa, fiesta grande, boludez. Una piba muy en pedo, arriba de otra piba, también en pedo. Una arriba de la otra en cococho, digamos. No, 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 en las gradas. Ah, ok, ok, claro, la otra estaba atrás. Y bueno, está bien, la entiendo. Había poco lugar para vomitar, pero asumo, te paras y vomitas sobre tu lugar. Ella no decidió hacer eso. Vomitó. Vomitó. Vomitó, tiró una magia y tipo... Uh. Pero ya viste que el líquido no te acompaña en la cabeza. Claro. El líquido queda acá y va desparramando para los plantados. Claro, el líquido... Para la gente hipótipa estoy haciendo la moción. Imaginate una manguera en donde vos la apuntás para un lado y la moves. Claro. Cuando la moviste, no es que todo el líquido empieza a apuntar para el otro lado, no. Hay un líquido que se traslada. El problema es que cuando nosotros éramos jóvenes y estaban muy estandarizados los aspectos de hombres y mujeres, la mayoría de las mujeres, por no decir el 100%, tenía el pelo largo. Y se mientras se caen encendedores. Pelo largo. Y la chica de abajo, de abajo de ella, tenía el pelo largo. Dejó de tener pelo. Era vómito lo que tenía en la cabeza. Le vomitó en todo el pelo. Todo, todo el pelo. No, capaz del lado derecho porque fue para la izquierda. Le quedó un poco. Pero a los dos segundos se le tapó porque se le chorreó. Te voy a pedir a vos... Vos sos una persona que quizás tiene empatía, pero no le gusta usarla. Sí. Pero tiene empatía. O sea, entiende lo que está sintiendo el otro. Bueno, ponete vos un segundo en esa grada. Paréntesis, me reí desde el momento cero. No, 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 olvidate de eso. Le digo, ponete vos en esa grada. ¿Qué estaban viendo? No, no, no. Era una previa. Le pasa que... Era una previa de... Era casa de una persona muy pudiente y había sillas, tipo de plástico, todo. Y había tipo una escalinata de madera. Como la que en los bar, pubes, abuelves, vistas así, grandes. Bueno, en el patio tenía una de esas. Y gente se sentó sobre eso. Gente fue vomitada sobre eso también. Claro, es lo que estábamos hablando al respecto. O sea, que estaba en una previa re-coboom. Claro. Había mucho espacio. Había demasiado espacio. Pasa, a ver, como digo entre parentes, entiendo. La piba estaba con personas al lado y con personas enfrente. La decisión salvadora y la correcta en mi entender es pararte, darte vuelta y sobre el espacio que vos estabas ocupando vomitar madera. Un objeto inanimado. No un ser vivo. Claro. Evitar el ser vivo. La idea es evitar vomitar al ser vivo. Claro. Y mantener los vómitos en objetos que no se pueden quejar y que después los podemos limpiar. Claro. Bueno, no sé si tanto eso porque capaz pasa un perro también y vomites al perro. Y pobre perro, ¿qué te hizo? Ojo. Ojo. Te la banco. O sea, vomitame el piso, no me vomites al perro. No me vomites al perro, claro. Espero que estén cenando o almorzando. Comida. Gracias, humanos. Comida. Me dieron comida desde su propia boca. Me quieren. Debe estar más rica aún. Claro. La mordió el humano. Es más rica. Es más rica. Pero no. Es vómito. Y vamos a volver a la parte de la empatización que te decía. Vos sentite un minuto. Sí. Esa chica. Que estaba sentada, tranquila, escabeando en una puta previa como cualquier humano tranquilo, normal, en su casa. Y de repente, su pelo, que estaba compuesto a base de cabello, la acumulación de cabello, pasa a tenerse de vómito. Sí. Con no solo la consistencia viscosa que tiene el vómito, ojalá estén comiendo. Ojalá estén comiendo. No solo la consistencia viscosa que maneja el vómito, sino dos cosas más. Uno. Los pedacitos de comida. Sí, sí. Que tragaste sin masticar de la gana de comer que tenías. Y dos, el olor. Hay una anécdota muy famosa en el ambiente del rock. Creo que en la película Dirt, no la vi, pero conozco la historia de Motel Crew. Espagueti Incident, ubicas, ¿no? Mirala la película. Sí, ya sé, la tengo pendiente. Pero conoces. El incidente del Espagueti. Espagueti Incident. De hecho, Guns N' Roses tiene un disco titulado Espagueti Incident. Sí. Bueno, el incidente del Espagueti también acá. Pasta subo. No. Sí, sí, sí. Se me imitizaban con el pelo directamente. ¿Cómo? Y aún no llegó el remate de la historia también. Porque me ha pasado también, por ejemplo, de viajes de colegio. Una chica, pobre, se la bancó todo el viaje. La mareaba mucho el colectivo. Y cuando llegamos decide agarrar la bolsa y decir, no aguanto más. Ya sé que frenamos. Pero yo no aguanto más. Voy a vomitar ahora. Ahora haré esta bolsa. Y decidió hacer lo tuyo. Lo suyo. Lo suyo. Lo mío a veces también. Claro. Y tengo un compañero al lado. Yo no tengo mucho este problema. Pero hay mucha gente que sí. Que se da vuelta y dice, no, no puedo verlo ni olerlo. Vomito. Porque vomito yo también. Sí. Vuelvo a mi historia. Adivina qué pasa. Cadena de vómitos. Cadena de vómitos. Ser espectador de una cadena de vómitos en donde vos no sos parte. Lo malo de la ecuación es que la chica que fue vomitada estaba sobre el nivel del piso. O sea, nada más estaba sentada y abajo había piso. O sea, hubiera habido otra persona. Y estábamos hablando tercer nivel, segundo. Y primero, la historia era un éxito. Pero lamentablemente no. No hubo una cadena de vómitos más. Que no pasó a mayores. No, no. Dos. Dos. Igual me voy muy hecho. Me voy muy hecho. O sea, vos me estás diciendo. Partido peleado, pero fue bien. La chica a la que vomitaron en esa previa. Sí. Después vomitó también. Sí. En el lapso de un minuto. Y no le vomitó a la otra chica. No es que hubo una. No, no, no. Porque eso no era una cadena de vómitos. Esa era una guerra de vómitos. Una guerra de vómitos. Que hubiese sido muy interesante porque siempre salta un amigo. Que te dice, ¿qué te pasa con mi amiga? Y se mete los dedos y te quiebra. Pero lamentablemente no pasó. No, no pasó. Y la chica. A ver, vos estás sentada en una previa. Tranquila, escabeando, riéndote, pasándola bien. Pum. Pum. Te vomitan toda la nuca. Todo el pelo. Vos, de asco, vomitás. ¿A dónde vomitás? Bueno, de acto reflejo para adelante. Igual. Y adelante no había nada. No pude ver sus ojos porque estaban cubiertos en vómito. Ahí va. Espero que estén comiendo. Ojalá estén comiendo. Ojalá estén comiendo. No pude verle sus ojos. Pero como te digo, al minuto vomitó. Hubo una pelea interna. Una guerra interna, me animo a decir. Para decir, tengo controlada esta situación. No la puedo controlar. Voy a vomitar. Ahora. Esa hora. Esa hora. Bloom. Vomita. Vomita. Vomita abajo. Y después de vomitar nos hace como... ¿Ves que se puede vomitar al piso, hija de puta? Le dijo algo así. No, no. Fue una secuencia de gritos y... ¡Ah! 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 ¡Qué asco! ¡No! ¡Esto está pasando! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Era el capítulo de Family Guy! ¡No! ¡Esto es en serio! ¿Qué? Estuvo en una película. Te juro que estuvo en una película. ¿Vos a cuántos metros de esto estabas? ¿Qué clase de espectador eras? ¿Vip o...? Todos éramos VIP ahí. Créeme que todos éramos VIP. Pero estaba a tres metros. ¿Tres metros? O sea, ¿no entrabas en la salpicadura? No, ni en pedo, pero en el olor sí. En el olor sí, porque... Eran dos, no era uno. Eran dos. Y espero que estén comiendo. Ojalá estén comiendo del otro lado, porque lo que más nos importa es que ustedes estén vomitando ahora. Si alguno vomitó, por favor, manden el foto del vómito al Instagram, que lo vamos a estar compartiendo en todas nuestras redes sociales hasta que nos van a...